Ok, primera partida de Lucky Skywars y vamos a ver si ganamos Yo, ahora que tengo comida, ya puedo asesinar, gente Toma Toma, lul Vamos a ganar esta partida de Lucky Skywars Este es el mejor kit para elegir en una partida bucleada Así que ya saben, si se encuentran una partida como esta, se saben que hacer Ok, ya me canse, ok, aquí me quedo y ya En esta ocasión Lucky Vlogs, miren aquí están los kits Estamos en un nuevo video de Lucky Vlogs No me dieron nada en este Lucky Vlog, what the fuck Bueno, como siempre, pues como un minijuego normal de Lucky Vlogs Consiste en romper los Lucky Vlogs Y lo que te salga, pues lo usas, ¿no? Para ganarle a todos tus rivales Es como un Skywars, pero con Lucky Vlogs, simplemente Se llama Lucky Islands en minijuego Para que no les marquen copyright por Skywars Pero bueno, es lo mismo que es como Lucky Skywars, simplemente Así que, a ver, vamos a quitar esto Es una modalidad de Cubecraft nueva que añadieron Yo creo que muchos ya la conocerán Y estaba buscando una partida de Triss Pero, porque este mapa no me gusta mucho Porque es muy grande, pero el Triss es el mejor mapa Así como el Skywars normal es el mejor Pues aquí también A ver, vamos a cerrar esto aquí Y como ven, ya nos dieron unas cuantas cositas Yo compré un kit que se llama Diamond Block O sea, es un bloque de diamante Y pues, con esto lo descrapteas Y listo, te haces lo que quieras, ¿no? De diamante Así que, vamos a hacernos algo así Como ven, como vieron Me dieron un bastón Y pues Eh, ahora les enseño como se usa A ver Miren, ahora creo que nos llega uno Miren, este es un bastón de TNT Hay bastones de fuego De regeneración Y de muchas cosas Ya estarán viendo Y este Ay, me equivoqué Pensé que era el de fuego A ver, tenemos que ir a por él A ver, entonces vamos a ir nosotros mismos Va Vamos Que se buque Lul Vamos Vamos Lul Aquí Hay Eh Lucky Blocks Que son trolls Y te abren un pozo aquí Se ve como algo de Enderman Y luego de repente En lo que menos piensas Ya estás muertito Así que Por favor Eh Cuando vean un Lucky Block Que tira como partículas de Enderman Aléjense de él Porque Es Lucky Asesino Miren, esto es lo que sirve Ay, en serio No me va a dejar dejar nunca El Maldito Lucky Skywars El Lucky El bastón este de TNT A ver, entonces Miren, tenemos otro Bastón que no me di cuenta Que Lul Vamos Uy, escapa Mira, ese Ese sabe usar los bastones Ese que Nos acabamos de encontrar Se debe usar bien los bastones Y se ve que tiene muchos Hay uno de slime Lul Se ve que sabe usar bien los bastones Eh, sigue cuidadito Con esto No, ahora viene Ya, ahora le hacemos la táctica Macabra Ahí vieron Este es la TNT Miren Es una TNT normal Lul ¿Qué hice? Lul What? ¿Lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer No lo hace nadie Lul 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 Quedan 6 jugadores Está saliendo muy troll Esta partida Es mi primera Partida grabando En... Ah, no No, 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 no No sé Que podía pasar eso WTF Ok, entras vamos a comer No sé si ya tengo Si ya terminé el desfile Creo que sí Aquí está Creo Eh Lul, lul, lul Hay que ventarle la TNT A trolearlo Amo, amo, amo No, no cayó ahí El desfile A ver No Ay Es, es Es un maldito A ver Ah, mira esto Esto lo que hace Es que Nos hace un escudo Así que perfecto Eso está Eso está muy bien Así que Está Está muy bien Está muy chetado Este del escudo Y aparte Aparte Si logro salir de esta Les voy a enseñar Un truquito Que me sé Que aprendí aquí jugando Pues Lucky Skyward Eh Yo, yo, yo lo Yo lo descubrí Yo solito Pero bueno No es tampoco La gran cosa Pero Eh Podría servir de mucha ayuda En momentos Macabros A ver ¿Cómo? No, 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 no Ah, sí, 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 sí Le puse el TNT ahí Perfecto Ay, dime que no se cayó Lol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamón? Vamos a aventar Fueguito Mira Nos pega con la mano En serio Es que está loquito, eh Lol No tenía espada Qué buena Perfecto Entonces ahora Les enseño el truco, eh Ok, miren El truco consiste Mire, tenía muchos bastones este Slime TNT Shield El escudo Y el rayo ese Que viene del cielo Y te quita como dos corazones Depende de la armadura también Así que Vamos a hacer un truquito, ¿no? Supongamos que Pues Eh A ver Eh Bueno, voy a Voy a ir allá Y ahora les enseño No, me caigo Pues con esto Hace Un puente Eh Cuando estás cayendo Te puede salvar la vida Porque Aparece esto Y te hace Te hace suelo Y eso Y necesita que te caigas Así que A ver Ahorita vamos a ver Si lo puedo hacer otra vez Eh Está muy bien este Truco, eh Mira, aquí tengo otro de escudo A ver Supongamos que estoy aquí Y O no me caí Vamos Y con esto Sigo vivo Así que Está muy bien, eh Está muy bien ese Está muy chetado Espero que no lo Que no lo parche No, no, creo Es un truquito Simplemente un truco Normal y ya Así que Vamos a buscar al último jugador Que está por allá Creo Y yo puedo ir al centro Así que allí Vamos a ver si llego ¿Ves que sí? Sí, sí, sí Le sobra Miren aquí Hay pociones Dime que es de fuerza ¡Sí! Y es de fuerza 2 Así que Está muy chetado ¿Dónde está el otro? Vamos a hacer hacks A ver Vamos a activar los Los hacks de Recans Ok, no A ver Tenemos que llegar ahí Quitar ese Lucky Vlog Espero que no sea No merece lava Así que No se preocupen Nada va a pasar ¡No! ¡No! No Fuerza Con fuerza Lo tengo, eh Es que lo tengo Pero lo tengo ¡Buena! ¡Lol! Ven lo chetado Que es la fuerza Por eso me gusta Lucky Skywars, eh Porque te puede tocar Cualquier cosa Que te haga ganar La victoria Así no tengas nada Medio corazón Y lo que sea Así que nada Pues espero que les haya gustado Este video De Lucky Lucky Eastlands Lucky Skywars Para mí Yo le diría Sí, punto Espero que lo hayan disfrutado Aquí estamos Con los Lucky Vlogs gigantes Pueden dejar Sus suculentos Super like A ver si llegamos A los 35 Para más Lucky Skywars Y pues nada Este Compartirlo Twitter y Facebook En la descripción También el Twitch Que hago directo Muy seguido Y nada Nos vemos Este otro video Adiós ¡Chau! Chau 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 Chau